saludos bienvenidos a su canal de noticias suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo la mañana en tamboril se marca la violencia cuando un hombre identificado como galeno apuñaló un individuo conocido como johnny durante una acalorada discusión política en el parque trina de moya johnny empleado ayuntamiento se encuentra en estado grave y actualmente está siendo atendido en la clínica sensabil donde equipo médico trabaja incansablemente para estabilizar su condición la disputa que tuvo lugar en contexto político en el mencionado parque ha dejado a la comunidad consternada johnny una figura respetada por su labor en el ayuntamiento enfrentado ahora una situación crítica como resultado de esta tragedia asimismo mi gente la comunidad se une en la esperanza por su pronta recuperación y se manifiesta preocupada por este acto de violencia en un escenario que debería proporcionar el diálogo y la tolerancia por su parte galeno el agresor ha sido detenido por las autoridades y se espera que enfrente acciones legales por su participación en este lamentable suceso la comunidad tamborileña confía en que la justicia prevaleza y que este incidente sirva como recordatorio de la importancia de resolver diferencias de manera pacífica y respetuosa en medio de la incertidumbre la comunidad de espera que con ansias hagan noticias positivas de la recuperación de johnny y aboga por un ambiente de cordial y respeto en el futuro qué opina usted sobre esta noticia pero saber en la caja del comentario porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de rd y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo